Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. Si hay delay, debe ser, bueno, porque... No, no, no. El delay es con los comentarios. Tú sabes que uno empieza... Nosotros estamos en completo en vivo y ellos reciben la información como 10 segundos después. Es una medida de seguridad que tienen los en vivo para si pasa cualquier cosa, uno puede atrancar la llamada rápido. Oh, ok. Oye, vale, tú sí sabes. No, en verdad no sabía eso. Sí, 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 sí. Mira, Tay, que te estabas escuchando con el tema de los pasaportes y el segundo. Vamos a ver, yo quería hablar contigo de esto. Yo quería profundizar un poco en todo este tema porque a mí me parece que definitivamente esto es un atropello más contra las libertades de los venezolanos. Melanio, no sé, ¿qué piensas tú al respecto? No, por supuesto. El Estado venezolano ha tenido una tradición de utilizar la identidad como una forma de reprimir a los venezolanos. No es solamente este evento que pasó luego el 28 de julio donde anularon miles de pasaportes de manera masiva, sino que durante muchos años los aranceles, los trámites, o sea, todos los requisitos para poder hacer algún trámite de tipo de identificación ante el SAIME han sido cada vez más absurdos. Van cambiando las modalidades para que a las personas se les cueste aún más poder sacar el pasaporte. Por un tiempo, la medida de sacar el pasaporte, o sea, todos los requisitos para poder sacar un pasaporte entre el precio y lo que te pedían, era una manera de frenar el éxodo de los venezolanos y hacerlo cada vez más difícil, que no se pudieran ir. Cuando ellos veían en la migración un problema de imagen, no es que les importara, era un tema de mala imagen para el gobierno de Nicolás Maduro. Actualmente ya es un tema completamente de aislamiento que no solamente viene diplomático, sino digital y ahora también humano, porque quieren que los venezolanos ni puedan salir ni puedan entrar. Sacarse un pasaporte es un tema bastante complicado en Venezuela. Pero parece que aparte de castigo a los venezolanos, también como una especie de presión a los países que justamente no han querido reconocer a Maduro como el presidente. Por supuesto. Ah, ustedes no nos quieren reconocer. Quédense con ese montón de gente allá. No los vamos a aceptar más. No aceptamos abuelos de repatriación. No aceptamos a nadie que no tenga el pasaporte vigente. Entonces entras, entras como lo venías tú describiendo en el en vivo, en un enjambre súper complicado de trámites que hace casi imposible que una persona pueda volver a Venezuela. Por ejemplo, los que estamos en Estados Unidos, si tienes el pasaporte vencido, los Estados Unidos sí reconoce el pasaporte vencido y tú puedes salir y entrar con tu pasaporte vencido. A donde no puedes ir es a Venezuela con el pasaporte vencido. Es decir, viola la misma constitución que garantiza que cualquier venezolano, sin importar la condición de su documento, tiene derecho a volver a su país. Empecemos por ahí. La otra cosa que es buena resaltar es que esta comunicación no ha salido oficialmente por el SAIME, pero ha sido comunicado oficialmente por las pocas aerolíneas que todavía hacen vuelos hacia y desde Venezuela como un requisito que le está pidiendo el SAIME para poder dejar abordar a los pasajeros. Si, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no tenemos embajadas, que no tenemos consulados, como está pasando ahora en Chile, como va a pasar en todo el cono sur, no hay representación diplomática del Estado venezolano. ¿Qué pueden hacer los venezolanos para sacarse el salvoconducto? Tienen que hacerlo a través de la página web de la Cancillería. Y la Cancillería, en un periodo no mayor a 72 horas, si no me equivoco, esto es pura teoría. ¿Pura teoría? No, 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 es lo que es, pero es teoría de que ellos puedan hacerlo en 72 horas. Te tienen que enviar por correo electrónico ese salvoconducto, que solo se puede, pero es que escucha la vaina, solo se puede sacar una semana antes de tu vuelo y solamente lo tramitan en días hábiles. Entonces es un juego de matemáticas que va a tener que hacer cada pasajero cuando quiera viajar a Venezuela. Una cosa, evidentemente, un castillo. Atenta contra la libertad de tránsito. Atenta contra la propia constitución. Contra la propia constitución. Y por eso quizás es que no lo hacen explícito a través de la página del SAIME. Y aquí decían, aquí en los comentarios decían que no, pana, estás desinformando. Yo viajé a Venezuela con mi pasaporte. Sí, pero eso fue hace, esto es hace dos días. Exactamente. Esto es hace dos días. Esto es hace dos días que lo implementaron, que las aerolíneas empezaron a implementarlo porque les mandaron la notificación. Si tú viajaste a Venezuela hace cinco días, esto no te aplicó a ti. Exacto. Esto es nuevo. Esto tiene dos días. Literalmente tiene dos días. El 27 de septiembre. Tres días hoy. Ajá, tres días hoy. O sea, entonces, bueno, nada. Es parte de todo este proyecto que tiene Nicolás Maduro de aislarse diplomáticamente, humanamente y digitalmente ante lo que hizo el 28 de julio de robarse las elecciones a través de todas las marañas que ya conocen. Sí. Bueno, me imagino. El SAIME sí ha ofrecido alguna información, pero básicamente para desmentir algunas publicaciones que han salido, pero no corrobora un poco lo que comentas, sino que justamente ha dado la orden a agencias de viajes, que son las que están justamente informando acerca de esta situación. Agencias y líneas aéreas. Y aerolíneas. Porque la TAM es una de las primeras que lo publicó de manera oficial, que es un requisito solicitado por el Estado venezolano para poder permitir a los pasajeros abordar en sus vuelos hacia y desde Venezuela. Es una cosa que... No, y han salido ya videos... En la tierra, me preguntan. No tengo información. Me imagino que debe ser igualmente complicado intentar entrar, por ejemplo, por el... El puente Simón Bolívar. El puente Simón Bolívar, exactamente. Sí, bueno, no. No sé. A menos que irías allá, ya estando en Colombia, por ejemplo, por tierra, la manera más fácil de entrar es buscando información en la Cancillería de Venezuela. Amigos, de verdad que me encantaría darles la información, pero es que no la tengo. O sea, no tengo... Es que parte de la problemática que se ha venido registrando los últimos 10 años con el régimen de Nicolás Maduro es la oscuridad oficial a través de la censura que ellos mismos se imponen de cualquier medida que toman. Tú visitas una página web de un ministerio, de un organismo del Estado, y no consigues información actualizada, de las cosas nos enteramos a través de redes sociales, pero al mismo tiempo de las redes sociales oficiales o personales de quienes hacen parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo bloquean las redes sociales. Entonces la gente no tiene acceso de manera libre, constante y continua, ilegal, de las plataformas de redes sociales por donde ellos comunican las informaciones más importantes porque no lo hacen a través de la página. Es mentira que la gente se entera de lo que hace o no la Cancillería por la página de la Cancillería. Se enteran porque leen a Iván Gil en Twitter, por ejemplo, y Twitter está bloqueado. Entonces, bueno... Mira, justamente hablando de eso, alguien comenta por aquí que la única manera de poder entrar a Venezuela es de manera ilegal. Yo no entiendo. Se está fomentando esto. No debemos fomentar esto. O sea, no podemos permitir que esto ocurra. Se están llenando las arcas otros en medio de esta crisis. O sea... Mira, toda regla, todo control, Sergio, todos los controles que ellos imponen, todas las reglas que de manera arbitraria, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de comunicación oficial, sin ningún tipo de guía, lo que fomenta es que las personas busquen la vuelta. Que los militares te cobren vacuna para dejarte pasar. Que fomenten el soborno. Eso es lo que genera esos esquemas de controles que ellos inventan cada vez más. O sea, y eso lo hemos visto a lo largo de los años en todos los controles que ellos se han inventado. Eso lo que fomenta es la corrupción, la vuelta, la maraña para poder pasar. Entonces, obviamente, nosotros no estamos fomentando nada de eso. Simplemente les estamos informando qué es la situación actual y lo que ellos están implementando. Listo. Y es parte... Mira, a mí me causa preocupación. Por ejemplo, lo que pasó con TikTok hace poco que lo bloquearon durante siete horas. Lo bloquearon en todas las plataformas. O sea, en todos los proveedores de servicios de internet. O sea, no fue TikTok que lo bloqueó ni fue, digamos, directamente el gobierno. No. Fue con Atel a través de CanTV, Net1, este... Bueno, todas las plataformas... Todos los proveedores de servicios de internet de Venezuela más importantes, Movistar, Digitel, Móvilnet, inclusive Telefonía Móvil. Esto es tanto el tema de las entradas del salvoconducto, del pasaporte vigente para entrar a Venezuela, para salir de Venezuela, la falta de... la falta de representación diplomática en toda la región, el bloqueo de las redes sociales sin avisar. Esto es una situación muy preocupante para el momento que estamos viviendo políticamente en Venezuela porque se están preparando para un... Pareciera que se estuvieran preparando para un escenario muy similar al de Cuba, muy similar al de Corea del Norte, donde ellos controlan todo dentro de las fronteras y deciden separarse de lo externo. E inclusive... E inclusive... Escúchame esto, Sergio. Ellos anuncian que si, por ejemplo, los Estados Unidos les imponen más sanciones al tema petrolero, todo ese petróleo se va a ir para los BRICS. Pero resulta que durante la Asamblea General de Naciones Unidas uno de los más, digamos, aislados de la convocatoria para aplicar a los BRICS, que no es la primera vez que Venezuela aplica, esta viene siendo... una de tantas veces que aplica y no los aceptan, uno de los principales excluidos es Venezuela y Nicaragua a petición de Brasil. Entonces, a pesar de que discursivamente, que narrativamente ellos te quieran vender, que no importa, que no importa que nos sancionen, que no nos quieran nuestro petróleo, que nosotros se lo vamos a vender todos los BRICS, la realidad es otra. El aislamiento es inclusive con sus propios aliados. El costo político de haberse robado unas elecciones convierte a Nicolás Maduro en un personaje muy tóxico para los... inclusive para los países menos democráticos, porque ellos se rigen por ciertas reglas que pueden más o menos malear los espacios internacionales y diplomáticos. Ganaron las elecciones, o sea... Pero el hecho de haberse robado las elecciones hace que Nicolás Maduro sea una paria diplomática. Entonces, el cuento de los BRICS queda como el cuento del Ezequivo, porque eso es otra cosa que vimos durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos los países denunciando la dictadura e Iván Gil, el canciller de Venezuela, hablando del Ezequivo. O sea, pura falla diplomática, pura narrativa, pura... Esto es un aislamiento que es muy preocupante, Sergio. Yo, de verdad, yo estoy... Estoy muy a la expectativa de lo que va a pasar en Venezuela. Bueno, mientras tanto, Melanio, amigas y amigos conversando con Melanio, conversamos con Melanio Var, colega y además activista de derechos humanos. Hablando de derechos humanos, quería era comentarte acerca de este premio que recibió hoy Mare Colina en Estrasburgo. Bueno, lo recibió su hija, por supuesto, pero un premio importante justamente por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, Melanio. Y es un premio que primera vez alguien del continente americano se gana. O sea, hay que verle el nivel de lo que representa la lucha que ha llevado a cabo María Corina Machado, que es la primera persona del continente americano que se gana ese premio. Es un premio que es relativamente nuevo, no tiene tanto tiempo, pero de igual forma es dado por el Consejo Europeo, que es un gran honor para cualquiera y es una motivación. Y también nos permite hacer la lectura de lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué, Sergio? La narrativa del Estado es muy fuerte. Ahorita, toda esta semana, lo que han tratado de instaurar en la conversación es que María Corina Machado está derrotada, que se va a ir del país, que esa narrativa de la traición, del abandono... Me escribieron el fin de semana preguntándome que si se había ido del país, como que se corrió un rumor de que había salido del país. El rumor viene de los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro que lo han estado publicando constantemente en todas las redes sociales de que María Corina se fue, de que María Corina se fue, de que María Corina se fue. Y mientras en Venezuela el régimen mete esta narrativa de que María Corina se fue, de que nadie la quiere, etcétera, el mundo la reconoce como la representante no solamente del liderazgo opositor que ha llevado este movimiento hasta donde lo ha llevado, sino adicionalmente como una persona que protege los derechos humanos como lo vemos con este premio. Entonces, mira la diferencia de narrativa. Mientras el mundo libre reconoce el liderazgo de María Corina Machado en su propio país, el régimen de Nicolás Maduro la quiere aislar cada vez más, la quiere aposar cada vez más y derrotarla moralmente y yo creo que en ese campo sí la tienen bastante perdida porque como lo pudimos ver hoy, su hija recibió este premio tan valioso en temas de derechos humanos. Entonces, ahora vimos el fin de semana por cierto, Melanio, que, bueno, Maduro afirma, asegura, que va a juramentarse el 10 de enero y alguien justamente el fin de semana me dijo es que eso va a venir, eso va a darse, el 10 de enero él se va a juramentar como presidente. Pero es que es probable, es que lo más probable es que lo haga, lo más probable es que lo haga. El hecho de que él seguramente y asuma no quiere decir que tenga una presidencia legítima, así como no ganó las elecciones del 28 de julio, no va a ser un presidente legítimo el 10 de enero, es algo obtenido por la fuerza, por la represión. El día de ayer secuestró a dos miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, ha metido a más de 2.000 personas presas, ha matado a más de 25, ha desaparecido a 20, ha secuestrado dirigentes políticos opositores a plena luz del día y no sabemos de su estado. Ayer se cumplieron dos meses del famoso video de la estatua cayéndose y todavía no sabemos el estado de Giovanni Romero, que es la persona que se ve en las fotos famosas, que es un estilo de un video, pero el chamo que se ve dándole el martillazo a la estatua de Chávez, no sabemos de su paradero. Entonces, si él se juramenta el 10 de enero, no es porque es un presidente legítimo, no es porque se ganó al pueblo venezolano, es porque a través de las armas, de la fuerza, de la represión, de la tortura, de la electricidad y de la muerte, se ha llevado a ese puesto. Entonces, hay que ser realistas, hay que ser realistas y evidentemente Nicolás Maduro sobrepasa a las fuerzas de la oposición en materia de violencia. Hay que ser realistas y contra eso no se puede luchar solamente con discursos como se ha venido haciendo, no hay comparación, no hay comparación. Quería preguntarte entonces, que por eso traje esto a colación, Melanio, el límite o algunos piensan que la fecha límite es el 10 de enero, está como allí la fecha, el 10 de enero, o sea que esto pudiera extenderse a más allá del 10 de enero. Esto puede extenderse hasta que ellos se vayan y no tiene que ser necesariamente por decisión propia, hasta que se logre la ruptura y que ellos decidan irse o tengan que irse o lo que tenga que pasar. el 10 de enero es un hito y yo estoy de acuerdo con que es una fecha hito porque es el día donde se asume la presidencia y ya se verá, yo no sé cuál va a ser el plan de la dirigencia opositora y cuál va a ser el movimiento político, pero pueden haber varias direcciones que tomar, dependiendo de lo que vaya sucediendo en el terreno en Venezuela, esto puede terminar con una juramentación simbólica de Edmundo González en España y volver a un escenario parecido al del gobierno interino donde tenemos una... No sé si sea positivo, pero mejor no contemos los pollos antes en la... No, no, es que no me quiero adelantar, pero si vemos las posibilidades de que, bueno, no lo pueden, no pueden asumir, no pueden volver, no puede venir Edmundo a asumir la presidencia y hacen un acto simbólico en el exterior y se reconoce la figura de él como el presidente electo en ejercicio y se abren caminos diplomáticos que puedan llevar a cosas beneficiosas para la... Digamos, por eso es un escenario posible. No estoy diciendo que sea lo que va a pasar, ni que sea positivo ni que sea negativo, simplemente lo que pudiera pasar. Sí, 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 entiendo perfectamente. Digamos, una posibilidad, una opción, un escenario, pero no es lo que tiene que justamente ocurrir. Así que... Pero por eso te digo, pero el 10 de enero es un hito, pero no necesariamente es la meta, no necesariamente es la meta y no me quiero poner muy poético porque a mí me cae un poquito mal cuando la gente se ponía con el cuento del ajedrez y la reina y el rey y ahora el enjambre y la abeja reina. Aquí están contando que si esto es juego de tronos. Eso me queda antipático, eso me queda antipático el cuento del ajedrez y la abejita y la cosa. Aquí las cosas con los hechos, realmente sí, el 10 de enero es un hito, pero no es la meta final de esta carrera. Esto es una carrera de resistencia y es una carrera que la va a correr todo aquel que quiera democracia y libertad en Venezuela el tiempo que sea necesario. Mira, un ejemplo eres tú, Sergio. ¿Cuántos años no te he visto luchar por la libertad de expresión en Venezuela? Te he visto por muchos años y yo estoy de verdad, digamos, activamente desde el 2007. Estamos hablando de una cantidad de años importante y nadie nos ha quitado las ganas de seguir luchando por la libertad de expresión y por el periodismo de nuestro país y porque los venezolanos podamos vivir una Venezuela diferente. entonces esto es una carrera de resistencia que nos va a dar la victoria eventualmente siempre y cuando nosotros continuemos en ella. Sin duda. Sí, sí, sí. Hay que seguir adelante sin duda alguna. Hay que tener fe. Yo no sé por qué te dicen que eres negativo. No pienso que el verdadero sea negativo. Soy cero negativo. Soy cero negativo. Yo estoy con... Lo que soy es un poco realista con las situaciones. Claro, claro. Hay que... A veces... Bueno, no se puede como digo yo ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y gustarle todo lo que uno dice o no. Bueno, yo no soy artista. A mí no me importa. A mí no me tienen que comprar discos ni comprar entrapas en mi show. Así que todo bien. No, es una realidad. O sea, tampoco podemos pensar en pajaritos preñados. Yo creo que es importante también pisar, tener bien los pies sobre la tierra y comprender realmente esto que estamos viviendo. Mira, cualquier cosa puede ocurrir. Uno tiene esperanza, sí, uno tiene esperanza y no la pierde. Y esto no quiere decir Melanio, a quien conozco personalmente, es un tipo, además, también es realista, pero también es un tipo soñador y que también sueña y tiene mucha esperanza. O no, Melanio. Tengo demasiada esperanza. Además, tengo mucha confianza en el liderazgo de María Corina Machado que se ha diferenciado de todos los liderazgos políticos que hemos tenido en Venezuela. ha sido de las pocas líderes políticas en nuestro país que ha asumido la responsabilidad de sus actos en las victorias y en las derrotas. Y eso es algo en lo que los venezolanos no estamos acostumbrados. Aquí en Venezuela lo que nos han acostumbrado los liderazgos políticos es que mientras todos están ganando, todos quieren estar en la tarima y todos están aplaudiendo y todos están en la marcha. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse bastante difíciles y que la represión comienza a aumentar, se empiezan a ver como las personas de la tarima comienzan a desaparecer. Eso es algo que estamos acostumbrados en Venezuela a ver desde el liderazgo opositor. En cambio, el liderazgo de María Corina Machado ha sido completamente diferente. Le han metido preso todo el equipo de trabajo, no le permitieron hacer una gira, no le permitieron inscribirse, no le permitieron participar, ganó unas primarias opositoras, no la dejan inscribirse y ya sigue y sigue y sigue y ha admitido y ha admitido la persecución y se ha visto contra la pared y lo ha dicho públicamente en los momentos donde está adverso. De hecho, en el discurso que da para la aceptación del premio donde agradece el reconocimiento que le dan ahorita en el premio de derechos humanos, una de las cosas que ella destaca porque escuché la declaración es que estamos viviendo un momento oscuro en Venezuela. Entonces, ella misma está diciéndole a la gente cómo estamos en el movimiento político. Es un movimiento, es un momento oscuro en el que estamos, pero que ella va a seguir luchando hasta el final. Es una frase que repite constantemente. Yo creería que si hay alguien al cual depositarle la confianza y la fe de llevar este movimiento es a ella que tenga éxito, que no tenga éxito. Eso es impredecible. Lo que sí podemos hacer es darle nuestro mayor apoyo para que ese objetivo se cumpla a alguien que ha sido completamente honesta con nosotros en este movimiento liderado. Ha sido honesta y ha sido, además, ha tenido sindereces en cada uno de sus actos, ha tenido coherencia en cada una de las cosas que ha hecho desde hace tiempo. Mira, tú decías, efectivamente, yo tengo años trabajando en esto, tengo, bueno, más de 30 años ya trabajando en medios de comunicación y vengo y conozco a María Corina no por la persona, la conozco por el trabajo que ha realizado desde un principio y ella desde el primer momento siempre, digamos, tuvo un objetivo y un discurso y ese discurso ella no lo ha perdido, es algo impresionante. Me impacta que ella ha sido siempre coherente con cada una de las cosas que ha dicho y bueno, al final, al principio no se creía en ella, recuerda todos los ataques que recibió, muchísimos ataques. Mira, mucha misoginia dentro de la política venezolana, tanto dentro de la oposición como dentro del chavismo que no le permitían a ella avanzar hasta una posición de liderazgo, una posición de liderazgo que se construyó en décadas. No fue que un día, no es que se fue descartando gente y bueno, ahora quedó María Corina, no, eso es un espacio que ella misma se abrió, que se construyó hasta el punto de que todo un país le depositó su confianza para la transición a la democracia. Y te digo algo, hay que entender y aplaudir su capacidad de reinvención porque es evidente que esta situación en la que estamos no era parte del plan, no era parte del plan que te metieran preso a todo tu equipo de trabajo, que te exiliaran al presidente, que te acorralaran hasta la clandestinidad, que tú sabes que tu equipo de trabajo tiene que estar en una embajada resguardada, pero aún así ella sigue trabajando para volver a reinventar la lucha y para volver a hacer los caminos correctos para poder nosotros seguir avanzando. O sea, la gente se burla, Dice, bueno, el enjambre, bueno, ahora esto, ahora lo otro. Yo digo, brother, pero qué capacidad de liderazgo hay que tener para que te den golpes por todos lados y aún así estar parada de pie y seguir adelante. Porque no es solamente saber recibir los golpes, es saber cómo esquivarnos para seguir avanzando y ella no está y reinventa, y reinventa, y reinventa, y reinventa y sigue caminándose. Oye, yo creo que eso se gana bastante respeto por lo menos de mi parte. Y de cualquiera de nosotros, estoy seguro. Y ese tipo de trabajo es el que ha sido reconocido hoy, por ejemplo, en ese premio. Que muchos dicen premio, el premio no hace nada. No, sí hace mucho porque al final esto, no digamos que cambia las cosas, pero es importante porque es un reconocimiento internacional que se le da a una persona que está, como bien decía Melanio, pues resguardada prácticamente a su suerte. No sola, pero hasta a su suerte. Digámoslo así, es correcto. Y bueno, nada, ahí tratando de bregar y luchar y seguir adelante acompañada de todos los venezolanos que estamos luchando y buscando una libertad en nuestro país. Es así, es así, Sergio. Bueno, brother, seguimos adelante, un fuerte abrazo, Melanio, que tengas una excelente semana, seguimos en contacto, cuídate mucho y gracias. Igualmente. Gracias a ti, saludos aquí a todos tus seguidores. Igualmente, gracias. Gracias, Pablo.